Se acabó la espera. Ya se dio a conocer el nombre del candidato a la gobernatura del Estado de Sinaloa por parte del Partido Revolucionario Institucional. Se trata del diputado por Mazatlán y empresario hotelero Quirino Ordaz Coppel. Desde la mañana de este sábado se indicó que por parte del presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, se realizaron las llamadas pertinentes para informar sobre la decisión y a su vez se le solicitó el apoyo y la unidad en el partido para respaldar al próximo candidato y poder obtener el triunfo. De los 10 aspirantes del tricolor que externaron su interés para contender a la gobernatura de Sinaloa, el aún diputado federal fue considerado la mejor carta para las próximas elecciones. Este hecho ha provocado reacciones por parte de algunas figuras políticas. Voces a favor y en contra han alzado la voz para externar su sentir. Hay políticos de la bancada del PRI que han felicitado a la hora aspirante sobre la decisión tomada, respaldando su candidatura. Otros más simplemente prefieren ser prudentes ante esta decisión. En tanto, hay políticos de otros partidos que ven en Quirino Ordaz una figura débil a la gobernatura de Sinaloa, en el caso del Partido Acción Nacional de AOME. En lo que se refiere a Quirino Ordaz Coppel, este sábado publicó un tuit diciendo la siguiente frase, Hechos no palabras, hoy como todos los días vamos a seguir trabajando para que tú puedas vivir cada día mejor. Por su parte, en el Twitter oficial del PRI Nacional se escribió la siguiente frase, Nuestro partido ha decidido que Quirino Ordaz Coppel sea nuestro aspirante al gobierno de Sinaloa. Gracias por ver el video.